Yo siempre supe que quería que el libro fuera interactivo desde el comienzo, a mí me llama mucho la atención la manera en la que nos relacionamos con los libros, en primera instancia el libro como un objeto, me gusta la idea como de pensar el libro no como un objeto que ya está terminado, que es un objeto como sagrado, sino más bien como algo que hace parte de uno y que uno puede terminar de escribir con notas al margen, que uno puede intervenir dibujando, entonces en ese sentido yo quería que la gente pudiera relacionarse con el libro terminando de escribirlo, que el libro lo invitara a rayar, que el libro lo invitara a dibujar y de esa manera también convertir al lector en escritor de ese libro. Quería coescribir el libro con todo el mundo, entonces es bonito porque yo creo que hay mil versiones del libro y siempre son como Amalia Andrade y la persona que lo está leyendo. Y también me gusta mucho la idea de pensar el libro o la literatura como juego, entonces sí, yo siempre supe que quería que el libro fuera interactivo, la verdad. He visto libros intervenidos y ha sido maravilloso para mí, me emociona mucho. El último libro que vi estaba marcado con estos papelitos de colores, como con una guía de lectura, como a qué ejercicios volveen. No, yo creo que no hay que subestimar a las nuevas generaciones, por un lado. Y por otro lado, eso de poner a Taylor Swift al lado de Piedad Bonet, que es una autora y poeta colombiana que me gusta mucho o al lado de Roland Barthes. Y es algo que yo hago muy a propósito. Y es que a mí me gusta jugar con esos límites entre lo que se supone que es la alta cultura y la cultura pop. Me gustan las canciones de Selena Gomez y no me da pena decirlo, y me gusta Britney Spears y no me da pena decirlo, y me gustan las Kardashians y eso sí me da un punto de pena decirlo, pero creo que uno puede hacer miradas un poco más inteligentes a todo el fenómeno de la cultura pop, que simplemente asumir que son malos y ya. Y así como me gusta toda esa música, pues también estudié literatura, me encanta la crítica literaria, me encanta la filosofía, me encanta la poesía. Entonces digamos, pues son referentes míos de mi vida, de lo que me gusta hacer, de lo que me gusta leer.